Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales No tenemos miedo, estamos unidas, pedimos justicia Por ti Valentina A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, porque están presentes Es por Valentina, tenía once años, tan solo una niña soñaba muy alto Ya son cuatro años, pedimos justicia, tu feminicidio no ha sido aclarado Cantamos sin miedo, tu voz no apagada, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicidio Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo No ha habido respuesta, la justicia tarda Ya nada me calla y a todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Angie, soy Johanna y soy Vanessa Soy Yuri, soy Emilia y soy Teresa Soy todas las que luchan por sus muertes Soy las madres que resisten esta guerra Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Valentina Cosíos Montenegro Presente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!